El más odiado, pero el más amado El sonido, la voz, la voz, la voz El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Para el Ecuador y el mundo, somos las familias franeras En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país En Rosalía te conocí, en Rosalía te conocí En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador El más odiado, pero el más amado Es amigo, la voz, la voz, la voz